Presidente, estamos contigo. Milicia Bolivariana, pueblo en alma, rechazamos contundentemente toda y cada una de las injerencias por parte del Imperio Norteamericano en contra del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. ¡Chévez, vive! ¡A más de ti! Desde el Centro de Empaquetamiento de Alimentos para los CLAT del Estado Sucre, la Milicia Bolivariana efectúa labores de empaquetamiento de alimentos para abastecer a las comunidades del Estado Sucre. ¡Milicia Bolivariana! ¡Chévez, vive! ¡Le doble siempre! ¡Le doble siempre! ¡Le doble siempre! ¡Gracias!